Música Cuando yo me vaya, no quiero que llore Quedando en silencio sin decir palabras Y mis recuerdos recoporten al mar Y mis recuerdos recoporten al mar Cuando yo me duerma, respeta mi sueño Por algo me duermo, por algo me he ido Si siempre te ausencias, no pronuncies nada Y casi en el aire, comparto y tiro Búscame en mi casa, búscame en mis libros Búscame en mis cartas y entre los papeles Que he escrito apurado Búscame en mi camisa, mi suerte, mi salto Y puedes usar todos mis abajos Te encuentro mi cuarto, mi cama, mi armona Y cuando haga frío, ponte mi en tu cuarta Te puedes comer todo el chocolate Y beber de ti lo que dejé guardado Escuché ese tema que a mí me gustaba Búscame en mi casa, me gusta mi perfume Y niega mis plantas Si tapas mi cuerpo, no me tengas lástima Corre hacia despacio, libera tu alma Basta la poesía, la música y el canto Y deja que el viento juegue con su hogar Besa bien la tierra, tomando el agua Y aprende el idioma, vivo de los pájaros Si me extrañan mucho, disimulo el acto Buscaba en los niños, el café y la radio Y en el sitio ese donde me ocultaba Y en el sitio ese donde me ocultaba No conciente nunca la palabra no en ti A veces más triste y olvidado Que morí mil veces y se recordaron Que morí mil veces y se recordaron Cuando el mundo me duerma No me lleves flore Ahora tu mamá, ahora tu mamá Grita con la fuerza de toda tu entraña El mundo está vivo y sigue su marcha La llama encendida no se va a apagar Por el simple hecho de que no esté mal Los hombres que viven no se mueren nunca Se duelen de a ratos, de a ratos pequeños Y el dueño infinito es solo una excusa El dueño infinito es solo una excusa Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya, extiende tu mano Y estarás conmigo, señala en contacto Y aunque no me veas, y aunque no me falpes Sabrás que por siempre estaré a tu lado Y entonces un día sonriente y vibrante Sabrás que volví Para no marcharme Cuando yo me vaya No me va a apagar 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 No me va a apagar